Gracias. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Hola, Diogo. Michelle. Muy bien. Nico. Buenos días, Miss Nelly. Buenos días. Hola, Piero. Camila. Oscar. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Piero. Cielito. ¡Arianita! Qué bien, chicos. Me da gusto encontrarme con ustedes. Pero abran camaritas, que si no, no veo nada. No les miro la carita. Ah, muy bien. Muy bien. Ya somos 13. Ya voy pasando la lista rapidísimo. Rapidísimo, Emanuel. Buenos días, Miss Nelly. Hola, corazón. Hola, Chini. ¿Por qué no manda tarea? A ver, si tú participas en clase. Pero no tengo ninguna tarea tuya. A ver, Piero. Son dos tareitas, mi amor. Dos tareitas que ya deben estar en la plataforma. ¿Cuántas veces les voy a decir? Este es el último periodo. Tienen que verificar. La UGEL va a verificar si has mandado evidencia o no. ¿Cómo saber que se has estado en clase? Solamente se va a fijar en la plataforma. Por favor. De nada, vale que tengas una buena nota que yo te ponga. Sí, él entra. Sí, él da muy bien. Pero tiene que estar en la plataforma. ¿Ya? Entonces, me está preocupando que no envíen. Si estamos desarrollando acá, estamos haciéndolo. Tienen opción a preguntar. No es que yo les mando. Ah, bien, hagan. No más. No. Estoy desarrollando. Hola, Díaz, Miss. Hola, precioso. Igual también. A ver, hay varios acá. Son pocos los que están enviando. Pocos. ¿Ve? Entonces, no les conviene. No les conviene quedarse con la tareita. Porque estamos en el último periodo. No vaya a ser que vayan al vacacional. Y en el vacacional no es que vas a venir a clase nomás. Sino vas a desarrollar una carpeta. Una carpeta pedagógica. Una carpeta donde van a estar todas las tareas de todos los cursos. ¿Para qué? Para que seas promovido para el siguiente año. Y no se te va a poner la nota hasta, si no completas en marzo, hasta julio. O sea, no está tan fácil, tan fácil. ¿Ya? Si ustedes están asistiendo a clase, yo te doy la tarea. Lo resolvemos acá. ¿Qué cosa vas a hacer? Solamente enviar. ¿Ya? Ale, Alexandra, preciosa. Mi amorcito. Mándame tu tareita. Mándeme. Hoy día también vamos a desarrollar lo que corresponde. Una sola hoja de la tarea. A mí, ahorita yo se la mando, a mí. Ya. Pero ya pasó, creo. Creo que tienen dos horas más. A ver. Y el día viernes, el viernes, hoy día voy a hacer reforzamiento. ¿Para qué? Para evaluarles el día viernes. El día viernes voy a tomarles una pequeña práctica. ¿Ya? Práctica. Para ver si me están entendiendo o no, o hacer más reforzamiento. ¿Bien? Ospina, por favor, Artemón. Mándame tu tarea. Hoy día terminamos y de inmediato lo mandan. ¿Ya? ¿Así quedamos? Bien, chicos. Vamos a iniciar. Entonces, el tema es reforzamiento de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque el día viernes yo les estoy evaluando. Evaluación. ¿Por qué? Porque ya voy a entrar a los hidrocarburos. Y solamente es conteo. Solamente es conteo. No es que vas a... Ahora ya ni necesitas calculadora, no necesitas tabla periódica. Solamente concentración y que cuentes bien los átomos que te estoy indicando. Nada más. Solamente es concentración nomás. ¿Ya? A ver, mis preciosos, quiero escucharlos. A ver, dígame. A lo que les he dicho. ¿Tienen o tienen dificultad para enviar? Oh, Ariadne Mendoza también. Miren, Mendoza también se matriculó ya. ¿Por qué? Porque si no están en clases, se van a la estatal. Y en la estatal hay clases enero y febrero. ¿Por qué? Porque no han trabajado en el año. Y encima, que va a haber evaluación. Si pasas o no de año. No, está bien difícil para ellos. Por lo tanto, necesitan ustedes ingresar y que no vayan a tener su carpeta. ¿Ya? A ver, chicos. Voy a tomar la fotito para enviar. Voy a tomar la fotito para enviar. Diogo, abre cámara precioso. Ya. Matías. Alicia también ingresó. Muy bien. ¿Dónde está Mendoza? Mendoza, 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 Mendoza. No está, no lo veo. Pero está en el otro. Ya. Ah, no, todavía no entra. Chicos, ¿ya? Entonces, desde ahora, manden su tareita. Ingresen puntuales. No dejen de asistir. Y traten de, traten de aprender. Traten de aprender. ¿Bien? Entonces, voy a tomar la foto. La foto que corresponde al inicio de clase de hoy. Gabriel y Fabi. A Fabi. Estoy intentando entregar la tarea, pero no se puede. No se puede, porque ya pasó la hora, seguro. ¿No? No hay que hacerlo con tiempo. Está siempre abierto una semana. Pero lo de hoy día es hasta el día viernes nomás. ¿Por qué? Porque es una sola hoja. Que de inmediato, cuando yo termine, lo envíe. ¿Ya? Cuando yo termine, lo envíe. Es hasta el viernes nomás. Lo de hoy día es hasta el viernes. Ya. Bien. Ahora sí, chicos. Nos vamos entonces a desarrollar lo que es el reforzamiento, el reforzamiento de química orgánica. Si alguno de ustedes todavía no me comprende, tiene la oportunidad hoy día de aprender un poquito más. Por favor. No se olvide. Hoy día tiene la oportunidad, porque la siguiente clase yo ya paso a ver, de frente yo ya voy a pasar a los alcanos. Ya ponerle nombre a esos compuestos que hemos aprendido. Iniciando. Y química orgánica no es difícil. Solamente concentración, no es concentración, porque es conteo de, conteo de átomos. Enviar al uno y al dos. Bien. Iniciando. Iniciando. Bien, chicos. Ya. Lucero, ¿con cuántos estamos? Con 28 participantes. 29. Ya estamos casi, casi completos. Bien. Empezamos. Muy bien, Fabri. Marlon también no se atrase y ahora tiene que recuperarse. Tiene que recuperar sus notas. Yogo. Ya. Bien. Pasamos al siguiente. Gabriel Collantes. Ya, chicos. Vamos a recordar todo lo que hicimos en las dos clases pasadas. Para que ustedes tengan la oportunidad de captar nuevamente y poder preguntar, ya, si no entienden, para volver a explicar. No se preocupe, pero me comenta, me dice. No entiendo. Entonces, yo vuelvo a explicar. Chicos, la química orgánica es esto. Enlazar qué átomos de carbono. Este es carbono y este es hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Así estamos trabajando, ¿no? Entonces, con la química orgánica dice que hay un millón, hay 10 millones de compuestos que se hacen. ¿Cómo qué? Como el plástico. ¿No? Todos aquellos, todos aquellos llamados compuestos del polietileno se hace con esta química orgánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una propiedad especial del carbono, que son estas propiedades del carbono. ¿Por qué escogieron el carbono como elemento? Porque tiene ciertas propiedades que ayudan a formar esa cantidad de compuestos. Una de ellas es, tiene una propiedad llamada covalencia. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar con la compartición de electrones. Acuérdense que estos puntitos son electrones. Y el átomo de carbono va completando ocho, juntándose con él los otros átomos. En este caso son con el hidrógeno. ¿Ve? Hidrógeno. ¿Cuántas rayitas yo debo contar en el carbono cuatro? Por eso se le llama tetravalencia. Cuatro carbonos. Esta es la forma como se hace el carbono. Carbono con cuatro rayas. Siempre, siempre, siempre. Pero acá hay cuatro, también hay cuatro. Fíjense que acá hay dos, tres, cuatro. Hay cuatro. En este lado, para este carbono también hay cuatro. Acá hay tres y con este cuatro. Este carbono, tres más uno, cuatro. Siempre que ustedes hagan una formulación con el carbono, tienen que contar cuatro enlaces. No más, no menos. O sea, cuatro enlaces. Acá tienes dos, tres, cuatro. ¿Bien? Estos nombrecitos ya vamos a aprender en la siguiente clase. Estos nombres ya los vamos a aprender. Por ahora solamente quiero que visualicen los carbonos y sus hidrógenos. Nada más. Y esta es otra propiedad del carbono que me dice que es autosaturación. ¿Qué significa? Que podemos hacer cadenas de carbono. Se va, se va juntando carbono con carbono, carbono con carbono. Puede llegar hasta 100 carbonos haciendo en forma lineal, en forma insaturada. ¿A qué llamo insaturada? Chicos, este término creo que no lo vimos en la semana pasada. Insaturada es cuando dentro de sus compuestos tiene doble o triple, como en este caso. Saturada es todo de enlace simple. Insaturada cuando lleva enlace doble o enlace triple, o los dos a la vez, como en este compuesto. Y esto es cadena cíclica. ¿Qué llamo cadena cíclica? A la que tienes cadenas cerradas. Esta es una figura geométrica. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es un pentano geométricamente, podría ser. ¿Está en qué formulación? Está en la formulación desarrollada, desarrollada. Esta es cíclica, esta es insaturada cuando lleva enlace doble o triple, y esta es lineal o saturada cuando lleva enlace simple, doble, triple. Y esta es cíclica. Este es cómo se presentan los compuestos químicos. Formulaciones. ¿Bien? Por eso se llama autosaturación a la propiedad que cumple el carbono dentro de ellos. Ahora otra propiedad. Son cuatro propiedades. Una de estas es hibridación. ¿Qué significa? A ver si recordarán. El carbono, cuando yo había empezado el carbono, el carbono tiene como número atómico seis. Entonces, dos, dos, cuatro, cinco, seis electrones. Si yo voy a ser orbitales, ¿se acuerdan? Uno, ese dos, dos, ese dos, dos, P, uno, dos, dos, P, dos. Ahí termina seis, dos, cuatro, seis. ¿Por qué? ¿Eso de dónde sale? Del número atómico. Y tiene dos acá, dos incompletos en este orbital. Por eso nace la hibridación. ¿Qué significa? Que este que tiene dos S le da, le va, vamos a completar acá. Vamos a completar en este espacio para que todos los orbitales de P estén llenos. Ya tienes P, lleno. Y acá en la S aparece uno. Tienes cuatro orbitales vacíos. Por eso se le llama hibridación. Hay hibridación, así como este, enlace simple, simple. ¿Qué aparece en los enlaces simples? ¿Dónde aparece esto? En los alcanos. Ya. Cuando tiene enlace simple, S, P, tres. Y cuando tiene S, P, S, P, dos, es en un enlace doble. En un enlace doble. Si ven ustedes el enlace doble. Sigma, sigma, pi, sigma, sigma, pi. ¿Cuántos cinco enlaces sigma y presenta un enlace pi? Cuando ves acá un enlace doble, cuando te dice, ¿qué hibridación presenta? Es S, P, dos. ¿Por qué? Porque se trata de un enlace doble. ¿Y para quién es cumple? Para los etenos, por ejemplo, eteno. Eteno es de dos carbonos con enlace doble. Bien, hibridación, acá, la última, hibridación. Hibridación, S, P, tres. Cuando tienes enlace triple, aparece S, P, S, P. Solamente S, P. ¿Por qué? Tienes enlace triple. ¿Ya? Tienes tres. S, P, tres, S, P, dos y S, P. Para enlace triple. Solamente. Identificas dónde está tu enlace triple. Eso es S, P. Nada más. Eso es todo. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora, el que vimos también es contar los tipos de carbono. ¿Cuándo se llama carbono primario? Carbono primario es cuando lleva CH3. Carbono secundario, cuando lleva CH2 y siempre va a estar en el intermedio. Y el CH3 siempre está a los extremos. CH3. CH2. Y CH es carbono terciario. Terciario. Y C solito es cuaternario. Entonces, en conclusión, ¿cuántos tipos de carbono voy a encontrar? Cuatro. Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Primario lo voy a reconocer porque lleva CH3. Secundario, CH2. Terciario, solamente CH. Y cuaternario, C solito. Ya no lleva CH. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces están ocupados con el átomo del carbono. Mira el carbono, carbono, carbono y carbono. Por eso que ya no tiene libre ninguno. A ese átomo se le llama carbono cuaternario. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí. Hacemos la hoja de aplicación, chicos. Pregunta, Gabrielito, pregunte. ¿Me han entendido? Carbono primario, CH3. En toda la cadena tú buscas CH3, carbono primario. CH2, carbono secundario. CH, carbono terciario. Y C solito, ¿qué es? Carbono cuaternario. Simplemente es contar eso. ¿Cuántos, cuántos aparecen? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Cuántos? A ver, pregunta. ¿No? ¿Seguimos? Bien. Entonces, acá decimos, ¿cuántos enlaces sigmas hay en ese compuesto? Acuérdense que también el sigma es el simple. Es el que tiene una sola raya. Sigma, anoten bien grande en su cuaderno. Sigma es el que tiene una sola raya. En un enlace doble encuentro uno. En un enlace triple también encuentro uno. Sigmas. A ver, contemos. Dígame la respuesta. A ver, rápido. A ver, en este enlaces sigmas hay en este compuesto. ¿Cuántos sigmas habrá? Doce. Doce. Oh, perfecto. ¿Quién dijo doce? Doce. Doce. Masa. Perfecto. Hay doce. Hay doce. Yo les voy a tomar el examen así. Te doy el compuesto y tú me das el número, solamente el número. No sé cómo lo contaste, pero yo lo que quiero es respuesta. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer ahí? Miren, chicos. Voy a colorear, ¿ya? Solamente enlaces simples. Solamente enlaces simples. Los simples voy a colorear de amarillo. A ver, contemos. Acá, este es un enlace triple, ¿no es cierto? Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Enlace simple. Uno. Acá tengo en un enlace triple, tengo uno también. Uno. No, acá tengo, tengo, hay enlace simple, tengo uno y acá tengo uno. ¿Y acá cuántos hay entonces? ¿Cuántos y más hay? Acá uno, pero cada carbono, si yo lo abro, este carbono, ¿cuántos va a haber? Uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque tiene ese H3. Vamos a abrir ese carbono. Hay tres, más uno, cuatro. Acá hay dos, uno y dos. Acá, por la unión, hay uno, pero acá encima también aparecen dos, en este carbono aparece tres. ¿Sí? Y acá en este otro hay solamente uno y acá hay uno, ¿ya? ¿Cuántos hay en total? Doce carbonos, cimas. ¿Y cuántos pi hay? Si te dijera cuántos pi hay, ¿cuántos pi hay? Pi. Uno. Uno. Perfecto. ¿Dónde está ese pi? Está acá. Está acá. ¿Ya? Un pi y doce sigmas. Acuérdense. Enlace sigma es el enlace simple. Es el enlace simple. Bien, acá, respecto al carbono, es falso. Posee dos variedades alotrópicas naturales. Alotrópica significa el mismo compuesto con diferentes nombres. Por ejemplo, el diamante es un alotrópico del carbono. El carbono se caracteriza por la propiedad de covalencia. ¿Tiene propiedad de covalencia? Sí. ¿Los elementos organógenos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno? Sí. ¿Es soluble en el agua? ¿Cuál de ellos yo marcaría? Me dice cuál es falso. ¿Cuál marco? Posee dos variedades. Cuatro. Claro que sí. El número cuatro. ¿Por qué? Porque no es soluble en el agua. Es soluble en sustancias polares, como la benzina, la gasolina. Es soluble. Ahí se puede disolver. Pero no en el agua. ¿Ya? Esta solubilidad en el agua es para compuestos inorgánicos. Bien. Siguiente. ¿Cuántos enlaces pi hay en este compuesto? ¿Pi? Cuatro. A ver, veamos. Cuatro me dice. La C. Perfecto. Cuatro. A ver, ¿cómo voy a contar, chicos? Cuando yo tengo un enlace doble, hay un pi. Cuando tengo un enlace triple, este es triple. ¿Por qué saber que hay triple? Quizás no se vea bien la imagen, pero ustedes tienen que ya sobreentender. Porque el carbono tiene cuatro. Si acá yo le pongo tres más uno, son cuatro. Entonces, definitivamente este es enlace triple. Tres más uno, cuatro. Siempre voy a contar cuatro enlaces, ¿ya? Entonces, en un enlace triple yo voy a tener dos. Arriba y abajo. ¿Y qué más tengo? ¿Y qué más tengo? Acá también tengo un enlace doble. Por lo tanto, ¿cuántas veces he coloreado de verde? Cuatro. La respuesta es cuatro. ¿Ya? Bien. Ah, ya. A ver, ¿qué me dice la D? Perfecto. La D también está bien. ¿Cuántos carbonos primarios hay? Perfecto. Carbonos primarios dijimos que es CH3. CH3 en mi compuesto yo voy a contar cuántos hay. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuántos hay? Seis. Y lo pueden observar ahí. Está muy bien. Entonces, busca CH3 primario. Ahora veamos. ¿Cuántos carbonos secundarios? Secundarios es CH2. Entonces, CH2. ¿Cuántos hay? La C. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Preguntita. Ninguna. Qué lindos. A ver, mis amores. Mis preciosos. ¿Alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro. Pregunten con toda confianza. Tipos de carbono. Primario, secundario, tercero. Bien, bendito. Dime, mi amor. Propiedades de carbono son cuatro. Petravalencia, covalencia, hibridación y autosaturación. Nada más. Estamos viendo propiedades y tipos de carbono. ¿Ya? Sigma es enlace simple. Pi se encuentra en un enlace doble y un enlace triple. ¿Perfecto? ¿Ya? Bien, chicos. Sigamos compartiendo. Mi alegra de que ya estén entendiendo. Porque alguien que no entiende se va a aburrir en la clase. Y no quiero que suceda eso. No quiero que suceda que mi curso se duerma. Que mi curso me diga, ay, no le entiendo. ¿Para qué voy a ir a la clase si no entiendo? No. Química es sencillo. Sencillo. Por eso les digo otra vez. Pregunto si me entendieron. Para volver a repetir. No hay problema. ¿Ya? A ver, chiquitos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Ya está. ¿No es cierto esto? Ahora pasamos a ver este. Ah, ya. Fórmulas desarrolladas y fórmulas semidesarrolladas. ¿Cuándo yo llamo desarrolladas cuando se abren todas las cadenas? Su fórmula global es esta. C6H8. ¿Habrá seis carbonos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Habrá ocho hidrógenos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Cuando ves así, solamente sumado todo, este es global. Y cuando ves acá con las rayas, todas, con las rayitas y completado con el hidrógeno, se llama fórmula desarrollada. ¿Ya? Acá igual, miren, este y este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá también hay ocho hidrógenos y acá hay seis carbonos. Este compuesto. Con este compuesto no son iguales, pero son iguales en su fórmula global. Bien, esto pertenece a otro compuesto, esto pertenece a otro compuesto, pero en su fórmula global son iguales. A eso se llama isomería, isomería, que presentan el mismo número de carbonos, pero en compuestos son diferentes. Como que sería, pues, que te digo, buscando comunicación, ¿qué diría? Son dos palabras iguales que significan diferente. Así podría ser, ¿no? Acá uno, miren, pertenece, tienen el mismo número de carbono, pero en diferentes posiciones que pertenecen a diferentes compuestos. En química orgánica van a escuchar bastante la palabra isomería, isomería, que significa que dos compuestos diferentes tienen el mismo número de carbonos e hidrógenos. Bien, acá también, veamos, ¿cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Cuántos hidrógenos hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Y qué más hay? ¿Bromo? ¿Y qué más hay? Oxígeno. Todo lo que yo veo acá, puedo colocarlo en mi compuesto como fórmula global, global. Este es global. Cuento el número de carbonos, este y este también son con el mismo número de carbonos, pero diferentes compuestos. Ya vamos a ir colocándole nombre en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a ir colocándole nombre a medida que vamos a ir avanzando. Tiene sus nombres cada uno de ellos. Bien, ¿esto qué es? Fórmula desarrollada. Siguiente, fórmula semidesarrollada. En la semi, miren, de esta desarrollada sale este. Esto se llama semidesarrollada. ¿Por qué? Porque acá, acá tú tenías, en el primer carbono tienes tres hidrógenos, que lo puedo colocar H3C. ¿Ve? Más pequeño. Y luego viene este carbono, el segundo carbono, que tiene bromo y tiene hidrógeno. El hidrógeno al costarito y el bromo como radical. Ya tenemos de acá. En el tercer carbono, tiene dos H, dos veces hidrógeno. Lo puedo colocar así, H2. En el cuarto carbono, H2, también H2. Y en el extremo, H2. Y esto se llama semidesarrollada. Esto se llama desarrollada. Esto se llama global. ¿Ya? Y esto se llama condensada. Condensada. Que ya no lleva, estas vallitas ya no lleva. Que también está bien. Significa lo mismo porque está junto. Está junto. Pero ya han obviado colocándole esta H. Ya no aparece. Esto se llama condensada. En esta diapositiva tú ves ya las cuatro formulaciones. ¿Cuáles son? Desarrollada, semidesarrollada, y la condensada, y la global. Tienes cuatro formulaciones en esta. Esto es global, desarrollada, semidesarrollada, y condensada. ¿Sí? Ahora me falta la última. La fórmula simplificada. Miren, políneas también se puede llevar. ¿Qué significa? A ver, este carbono. El carbono 1. Acá está el carbono 1. Tiene dos líneas que se unen con el segundo carbono. Luego viene este carbono unido con un simple. Simple, simple. Luego viene este otro. Unido con un triple. Y el otro está acá al extremo. Esto también es una representación de este otro. ¿Ya? Lo que hicimos en la clase pasada. Esto me representa acá. Dos rayas significa enlace doble. Enlace triple. También lo puedo representar acá. Acá me dicen tres rayas, enlace triple. Acá yo te podría preguntar, solamente mirando esto, ¿cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos pi hay? Por ejemplo, ¿cuántos pi hay? Uno, dos, tres pi. También puede ser así. ¿Ya? Esa es la fórmula simplificada. Bien. Último para terminar. Esto va a la tarea. Si yo ya sé que cada, acá me pide la fórmula global del compuesto. A ver, chicos, contemos. A ver, ustedes me digan, ¿cuál de ellos, qué alternativa yo le pongo ahí? Cuenten la cantidad de carbonos que tienen, la cantidad de hidrógenos y qué más me representa. ¿Tienes un oxígeno? ¿Tienes nitrógeno? A ver, ¿cuál sería su fórmula global? Me dice global. Global de este compuesto. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Cuenten, cuenten, cuenten. Genial. ¿Cuánto saldría? Ocho minutos. Les ayudo, ¿ya? Les voy a ayudar entonces. A ver, voy a colorear, preciosos. Voy a colorear. A ver, vamos a ponerle color, para que se den cuenta. Voy a hacer uno y después ustedes, ¿ya? A ver, en cada puntito yo le pongo un carbono. ¿Sí? A ver, uno, dos. Cada punto representa un carbono. Cada punto un carbono. Esto no, porque está lleno con el nitrógeno. Pero acá sí tengo uno. Entonces, ¿cuánto voy a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Sí o no? Hay nueve carbonos. Perfecto. A ver, me voy a contar los hidrógenos. A ver, hidrógeno voy a cambiarle de color. Para los hidrógenos. A ver, si yo tengo acá uno, dos, tres. Acuérdate que el carbono lleva cuatro. ¿Cuánto me faltaría? Uno. Uno, dos, tres. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Acá está completo. Uno, dos. Uno y dos. ¿Ya? Acá, a este lado. Este es carbono que ya está completo. Acá está completo. Acá me queda uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, uno. Y acá tengo, ¿cuántos hidrógenos tengo? Uno, dos y tres. ¿Cuántos verdes estoy contando ahí? Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sí o no? Nueve hidrógenos. ¿Y luego qué tengo? La C. Dos oxígenos. Y luego tengo nitrógeno. ¿Cuántos sería ahí? Entonces, ¿qué letra? La C, ¿no? Diez carbonos, nueve hidrógenos, dos oxígenos y un nitrógeno. Perfecto. La C. ¿Ya? Chicos, así van a contar. Bien. En la dos. ¿Qué sustancia contiene solamente carbono hidrógeno? A ver. Solamente carbono hidrógeno. El hidrocarburo. El hidrocarburo. Porque el diamante solamente contiene carbono. Carbono. La harina contiene CHO. Porque es el producto de la fotosíntesis. El alcohol lleva COH. Entonces, ¿cuál lleva? Solamente carbón, hidrógeno, hidrocarburos. ¿Ya? ¿Cuántos enlaces sigmas y pi hay en la estructura? A ver. Siguiente. Rápido. En la tres. ¿Cuántos sigmas y cuántos pi hay? Sigmas y pi. Respuestas. Respuestas. A ver. Les ayudo. A este es un enlace triple, ¿no? Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Entonces, acá hay uno. Seis y tres. ¿Cuánto? Seis y tres. Seis y tres. No. A ver, cuenta. Cuenta mejor, ¿ya? A ver, contemos. Acá enlace simple hay uno. ¿Cuánto? Diecis y tres. Perfecto. Diecis y tres. Acá hay uno. Acá, en este simple, hay uno. Este se me pasó, ¿ya? No vaya a ser que cuenten este. Voy a borrar este otro. Este es de color amarillo. ¿Por qué no se borra? ¿Por qué no puedo borrar? A ver. ¿Cuántos me salió? ¿Cuánto te salió? No puedo borrar. ¿Por qué? Ya, no importa. Bien. ¿Cuántos hay? Diez. Acá hay un enlace triple. Hay un enlace. En un enlace triple, tú vas a encontrar un sigma. ¿Sí? Un sigma. A ver, a ver, a ver. Bien. La siguiente. A ver, chicos. Acá encuentro uno, este uno, y acá tengo dos. Acá tengo uno, acá tengo uno, y acá tengo uno, y acá tengo dos. En total son diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada H que está ahí, se cuenta como uno, y cada rayita también uno. O sea, que un carbono, ¿cuántos enlaces simples voy a tener? Porque esto yo lo voy a desagregar como si fuera una desarrollada, ¿ya? Se abre las cadenitas, y ahí se cuenta. ¿Cuántos sigmas hay? Si tengo un enlace triple, ahí encuentro dos más uno, son tres, ¿ya? Tres sigmas. Bien. La siguiente. La cuatro. Indique un compuesto saturado. Compuesto saturado. Acuérdense que el saturado lleva enlace doble y enlace triple. No. Insaturado es enlace doble y triple. Insaturado es enlace simple. Entonces, ¿cuál de ellos sería acá? El simple. La A. La A. Pero tengo doble, pues, insaturado. La C. Tienes enlace triple. Insaturado. La D. Tienes CO. Enlace doble. ¿Con qué me quedo? Con la B. ¿Ya? La B, la respuesta en la cuatro. ¿Por qué? Porque me dice saturado. Acá, ¿cuántos carbonos hay? Carbono. Cinco. Uno, cinco. Perfecto. Tres, cuatro y cinco. Nada más que te pregunta carbono. Y la última. La fórmula global del compuesto. Global del compuesto. Bien. La seis. Perfecto. C, diez, H, ocho. ¿Entendieron? A ver, chicos. La última voy a colorear, ¿ya? ¿Cuántos carbonos hay? Gabrielito, vas a contar así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez. En cada puntito de esa figura cuentan como carbono. Y al costadito vas a colocar el color verde porque el verde me representa el hidrógeno. Si acá yo tengo tres, para este carbono tengo tres rayas, ¿cuánto me queda? Uno. Acá tengo tres rayas, ¿cuánto me falta? Uno, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, uno. Y acá ya no, uno, dos, tres, cuatro. Ya no se pone el verde, ¿por qué? Porque ya está completo. Acá, uno, dos, tres, uno. Y acá, uno. Y acá, uno. ¿Bien? H, ¿cuánto me queda? Ocho. Ocho. Sí, ocho. ¿Bien? La F. Y a eso llamo la fórmula global, la fórmula global. ¿Cuál es la respuesta? La F. Perfecto. Gabrielito, mándame tu tareita. Esta es la tarea, por favor, chicos, por favor. Ahora, ¿están aptos para dar la práctica calificada? Igualito te voy a tomar. ¿Ya? ¿Qué les parece? Opinión. Chicos, me queda un minuto. Dígame, ¿entendieron o no? ¿Sí o no? Sí. Sí.